Buenas noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación, en contra de lo que mucha gente cree. Lo políticamente correcto no es lo bueno y lo verdadero y lo políticamente incorrecto lo malo. La presión social, el discurso dominante condicionan las decisiones humanas. La corrección política se va imponiendo a través de los mecanismos de conformidad, de tal manera que se renuncia a las propias convicciones para adherirse a lo que diga la masa. En este vídeo trataré de explicar por qué triunfa la corrección política. No obstante, no empecemos la casa por el tejado. Antes de nada tenemos que saber qué es la corrección política. Digamos que para definir la corrección política me voy a valer de una metáfora. Imaginemos una ventana. Como todos sabemos, las ventanas dejan pasar la luz. De este modo la habitación en la que se encuentra una ventana se ilumina, aunque no necesariamente de forma total, ya que puede haber rincones o recovecos de la habitación a los que no llegue la luz y que por tanto sigan estando oscuros. Por tanto, dentro de la habitación pueden coexistir la luz y la oscuridad. Pues bien, podríamos equiparar las zonas iluminadas con lo políticamente correcto y las zonas oscuras con lo políticamente incorrecto. Lo iluminado es lo que se puede decir, lo tolerable, lo seguro. Por el contrario, lo oscuro es lo vetado, lo peligroso, lo censurado, etc. Básicamente la corrección política traza una frontera para separar, para deslindar, lo permisible de lo no permisible. Lo que queda dentro del círculo es lo permisible y por tanto puede ser dicho y lo que queda fuera del círculo es lo no permisible y por tanto no puede ser dicho. En todo caso hay que subrayar que para trazar esta frontera que divide lo políticamente correcto de lo políticamente incorrecto no se atiende a criterios de validez o de veracidad. Es decir, no es políticamente correcto lo verdadero, lo cierto y políticamente incorrecto lo erróneo, lo que está mal. Al contrario, podría decirse que hoy en día lo políticamente correcto, lo iluminado, son el lenguaje, las políticas y las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a determinados colectivos o minorías de personas que se consideran más vulnerables. Aunque para ello haya que negar la más patente evidencia empírica, fáctica, científica, como queráis llamarlo. Es decir, lo políticamente correcto no es necesariamente verdadero o cierto, sino al contrario. Una vez sabemos qué es la corrección política surge la siguiente pregunta. ¿Por qué triunfa la corrección política? ¿Por qué se impone la corrección política? Es decir, qué mecanismos psicológicos entran en juego para que una persona, aun sabiendo que algo es cierto, no lo diga, rehúse a decirlo, para no ir en contra del criterio socialmente dominante, qué es lo que pasa dentro de la cabeza de la persona para que se comporte de esta forma. Teniendo en cuenta que el ser políticamente correcto no es sino una conducta de entre las miles de conductas que el ser humano puede realizar, es preciso que vayamos de lo general a lo particular. Por tanto, en primer lugar, vamos a explicar el porqué de la conducta humana en general. Es decir, por qué actuamos como actuamos y no de otra forma distinta. Y en segundo lugar, una vez sepamos ya lo anterior, analizaremos una conducta humana en particular, a saber, por qué somos políticamente correctos. ¿Cómo se explica en general la conducta de las personas? ¿Por qué las personas actúan de un modo y no de otro distinto? Tradicionalmente la conducta de las personas se ha explicado en base a su personalidad, sus valores, su ética, etc. Es decir, una persona actúa de una determinada forma porque esa persona es así. Actualmente esta visión, digamos, unidimensional se cuestiona por psicólogos sociales como Salomon Ash, Stanley Milgram o Philip Zimbardo, señalándose que no sólo la personalidad de un sujeto explica su actuar, sino también la situación concreta en la que ese sujeto se halla o se encuentra. Es decir, quizá una persona actúa de una determinada forma no necesariamente porque esa persona sea así, sino porque el entorno, el contexto, la situación en la que se encuentra esa persona la predispone y por tanto la lleva a actuar así. Es más, según los anteriores psicólogos sociales, Ash, Milgram, Zimbardo, en muchas ocasiones la situación se impone, prevalece sobre la propia personalidad. Pues bien, en relación a estas situaciones, entornos o contextos que pueden influir y por lo tanto determinar el actuar de una persona, cobran especial interés dos conceptos, el de la obediencia y el de la conformidad. Digamos que ambos mecanismos son influjos que pueden llevar a la persona a actuar de una forma distinta a como lo harían circunstancias normales. En ambos casos, la persona renuncia a su propio criterio adhiriéndose a una fuente externa. Sin embargo, ambos mecanismos también presentan diferencias. Diferencias que evidentemente es preciso subrayar. La obediencia es un influjo explícito que proviene de una autoridad. Es decir, actúo así porque un superior me está obligando a actuar así. Por el contrario, la conformidad es un influjo no explícito sino implícito y que no proviene de un superior sino de semejantes. Es decir, actúo así no porque un superior me esté obligando a actuar así y me diga tú haz esto, sino porque yo me siento obligado por el grupo. Nadie me obliga, soy yo el que se siente obligado. Una vez conocemos, muy a grandes rasgos evidentemente, cómo funciona la conducta humana en general, vamos a estudiar una conducta humana en particular, que es la que decíamos antes. ¿Por qué somos políticamente correctos? ¿Cómo se explica que en ocasiones, pues decidamos serlo? De entre todas las ideas y conceptos que acabamos de comentar, vamos a centrarnos en uno, la conformidad. ¿Por qué? Porque la corrección política triunfa y se impone gracias al mecanismo de la conformidad. O, en otras palabras, somos políticamente correctos porque nos conformamos. Bien, vamos a echar un vistazo a un experimento muy famoso de Salomon Ash sobre la conformidad. Conformidad. El experimento Ash es uno de los más viejos y más populares de investigación. Un voluntario se dice que está tomando parte en un test de percepción visual. Lo que no sabe es que los otros participantes son actores y es la única persona tomando parte en el test real, que es en realidad sobre la conformidad de grupo. El experimento que vas a tomar parte en hoy es la percepción de la lengua de la línea. Tu trabajo simplemente va a mirar la línea aquí en la izquierda y indicar cuál de las tres líneas en la derecha es igual a la lengua. Por ejemplo, si... Los actores han sido dados a matchar las líneas falsas. El voluntario será monitoreo para ver si le da la respuesta correcta o si le da la opinión del grupo y le da la respuesta falsa. Tien. En la primera fase Körper, la respuesta correcta es dos. Uh, cuatro. Un. Un. . Un. Un. Una. Otra vez, la respuesta correcta es dos. Un. Va a ser decir dos. Dos. Un. Y ahora escuchemos estas palabras de Jordan Peterson sobre la corrección política. Antes, el vídeo de antes tenía que ver con la conformidad, el de ahora con la corrección política. El vídeo de la historia de la toronto de la ciudad de la Universidad de Toronto, hablaba de Jordan Peterson. I brought up a video of a tall white man in his 30s who asked students at a university how they'd react if he told them he identified as a woman, as black, as short, and as five years old. Spoiler alert, students in the video resist some of the later categories a bit, but are mostly accepting. Still, students were not engaging in discussion. I asked them why. One said it was because she was worried to share her opinion for fear of being singled out or saying something offensive. I asked who else was not speaking for that reason. The whole class put their hands up. They were afraid to speak their minds. Bastante parecido, ¿no? Podemos apreciar como los pasos que seguimos cuando nos conformamos son los mismos pasos que seguimos cuando somos políticamente correctos. En primera instancia, digamos que las personas involucradas en los vídeos intuyen que algo es falso. En el primer vídeo, la persona que está siendo objeto del experimento sabe que la línea escogida por las otras personas es la línea incorrecta. Su respuesta no es cierta. Y en el segundo vídeo, estos estudiantes saben perfectamente que este hombre alto, blanco y de 30 años no es una mujer negra enana de 5 años. Lo saben perfectamente. Y en segunda instancia, en ambos vídeos, digamos que las personas involucradas se callan, prefieren no decir nada y seguir a la masa, seguir al grupo. En el primer vídeo, la persona esta pone caras de incredulidad, de sorpresa, como no dando crédito, a lo que las otras personas están diciendo, pero al final la sigue. Es decir, acaba diciendo la línea incorrecta, la 3. Y en el segundo vídeo, los alumnos tampoco rechazan la descripción errónea o incorrecta que hace esta persona sobre sus rasgos físicos o biológicos. Por tanto, me doy cuenta de que algo es falso, porque me doy cuenta y aún así no digo nada. Conformidad y corrección política. Pasa lo mismo en ambos supuestos. Pero, ¿por qué nos conformamos? Conformidad que en ocasiones nos lleva a ser políticamente correctos. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano es un ser social por naturaleza. En consecuencia, alejarse del criterio del grupo y por tanto quedarse solo, aislado, no es algo fácil. Tememos que si nos alejamos del grupo podamos ser ridiculizados, se puedan reír de nosotros, como le pasa a Ben Shapiro en esta situación. E incluso podemos llegar a temer que si nos alejamos del grupo podamos ser amenazados, coaccionados, intimidados, etc. Como también le pasa a Ben Shapiro en este caso, en este vídeo. ¿Qué pasa? Que Ben Shapiro es una máquina, es una bestia ese tío. Y le da exactamente igual lo que le puedan decir, dejar de decir, amenazar, no amenazar. Y el tío sigue con su argumentación y al final se los acaba cargando a todos. ¿Qué pasa? Que muy pocas personas son así. Esto no es lo general, sino lo extraordinario, lo excepcional, por así decirlo. Lo más común, efectivamente, es ceder, dejar de lado nuestro propio criterio y adherirnos y abrazarnos a lo que dice la masa o el grupo. Por eso nos conformamos y por eso somos políticamente correctos. Digamos que esta es la explicación psicológica. El feminismo ha triunfado, su mensaje ha calado en parte porque siempre es más fácil culpar a alguien de tus propios fracasos. En realidad, entiende que la mujer tiene una tara que está oprimida y que es inferior al hombre. Sin embargo, la realidad es muy diferente. La mujer tiene capacidad de decisión y su libertad para hacer lo que quiera con su vida. Es que no os cansáis de ser las pobrecitas, las que tienen que ser rescatadas por el príncipe que están en su castillo, perdidas. Pobre mujer, víctima de todo. El mundo es cruel, inhumano y machista y horrible. El patriarcado nos oprime. Estamos sometidas al hombre. No hay mujeres en el cine, nos cosifican. Sobre nosotras recaen todas las responsabilidades de los cuidados, la maternidad, los hijos. Mira, me tenéis un poquito harta ya con este tema de ser siempre las pobrecitas y las que nos tienen que venir a rescatar. ¿Es el mundo el que tiene que cambiar para que una mujer sea libre? ¿Es el hombre o la persona machista la que tiene que cambiar sus pensamientos, sus ideas? Bueno, vale, todo eso me parece muy bien. Pero tú, ¿en qué posición te quedas? ¿Es que no piensas hacer nada? ¿Es que no vas a mover el trasero? Entiendo perfectamente que hace años, pocos, relativamente pocos años, nosotras estábamos sometidas al hombre en una situación totalmente inferior y en la que, por supuesto, nos obligaban a estar. Teníamos poco o ningún margen de actuación y hemos luchado insistentemente para cambiar la situación. Pero ahora, hoy en día, ¿qué es lo que a ti te está oprimiendo y lo que te está prohibiendo tomar decisiones propias y libres como mujer? ¿Qué es? ¿Es que los hombres nos van a tener que hacer la faena otra vez? Yo lo veo bastante claro. Hoy en día, el problema reside en nosotras, en nuestra mentalidad y en nuestras limitaciones propias. De no creernos suficientes como para ser nosotras el motor. Tenemos un problema de autoestima que nos impide salir al mundo y ser nosotras las que dominemos y las que hagamos. Es que la mayoría de mujeres son las que dejan su carrera profesional para dedicarse al cuidado de los hijos. Es que son la mayoría de mujeres las que se dedican a la limpieza, a los cuidados, a trabajos que nos cosifican, como los de azafata, a la prostitución. No te voy a decir que todo eso esté bien, pero es que está en tu mano decidir si lo quieres coger o no. Tú decides. Sí o no. Es que no me queda otra alternativa. Entonces estás tomando el sistema, o sea, lo estás aceptando tal y como está. Es que están en todos los anuncios bellas y con la piel ahí rasa, lisa y preciosa. Es que si vas con pelos te miran mal, no te aceptan, los hombres te rechazan, en ciertos trabajos te obligan a maquillarte, no te cogen, etc. Y otra vez estás esperando la aceptación masculina, la aceptación del mundo. Lo que pasa es que no tienes los sobaros de hacerlo, porque vives por la aceptación del mundo y la aceptación del hombre, cuando lo que importa es aceptarte a ti misma. Y si no te van a coger en un trabajo o un hombre no te va a querer, o sea, más claro el agua. Y si no puedes vivir con eso, el problema lo tienes tú. Yo tengo temas que no consigo superar. Yo soy bastante esclava de la depilación, por ejemplo, pero no culpo a nadie de que yo me depile. Nadie tiene la culpa. Soy yo la que cojo la máquina, la cuchilla, lo que sea. La cera y me lo quito, o sea, lo hago yo. Y asumo todas las consecuencias de hacerlo. Podría no hacerlo y dejar de quejarme. No esperes a que el mundo cambie para tomar decisiones. Hay algo muy claro que tenemos hoy en día, no en todas las sociedades, en todos los países, pero en la mayoría, tenemos capacidad de decisión y libertad para hacer lo que nos dé la gana. Si quieres que haya más mujeres en la ciencia y eres una mujer, estudia ciencia, estudia tecnología, estudia mecánica, sea albañil, no sé. Si quieres hacer algo, si quieres ser algo, ¡hazlo! Si no quieres depilarte, si no quieres maquillarte, ¡no lo hagas! Si sigues influenciada, ¡admítelo! Admite que estás influenciada, pero eres tú la que lo hace. Eres tú el sujeto. Los medios, la publicidad, el mundo, siempre nos van a querer vender. El mundo de la cosmética y de la belleza solo quieren bolsarse la pasta. Siempre van a querer estar vendiéndonos, siempre van a querer dominarnos. Sean lo que sea, quieren vender. No les importa la ética, ni la moral, ni el machismo, ni nada. Imagínate si nadie pusiera límites en el consumismo. Sería una locura. Pero tú eres, decide, si caes, si picas, al menos sé consciente y admítelo. Te gustaría que no fuera así, pero es algo que, pues no, no superas o que no puedes controlar. Y cuando esto se lleva a mayores, como cuando el tema de tener hijos y cuidar la casa y llevarlo todo, dejar de trabajar, es que lo decides tú. ¿Quién te obliga a tener hijos, a ser tú la que te dediques a ellos al 100% a dejar toda tu vida para el cuidado de los hijos? Es que nadie te obliga. Si te obliga a tu pareja, has elegido muy mal a tu pareja. Asegúrate antes de tomar esas decisiones tan importantes. Ten claro cómo quieres vivir tu vida. Tienes que tenerlo claro tú. Y si tomas un camino voluntariamente, luego no te quejes de las consecuencias. Porque sabes a lo que te exponías. ¿Sabéis? Yo antes sí lo pensaba, pero ahora creo que puedo decir que no hay brecha salarial. Lo que hay es un montón de mujeres que aceptan reducir su jornada de trabajo, que aceptan dejarlo para dedicarse a la maternidad, que aceptan puestos de trabajo en pésimas condiciones para sobrevivir, para llevar a su familia. Solo tenéis que saber que si un hombre no tiene por qué hacerlo, tú tampoco. Es que te lo tienes que creer. Me parece que todo el cuento de que nos tratan de inferiores y de que nos oprimen os lo estáis creyendo pero como en primera persona. O sea, estáis actuando como oprimidas y como inferiores. ¿Cuándo esto tendría que ser todo lo contrario? Nosotras aceptamos unas condiciones, aceptamos una situación, aceptamos un trabajo, aceptamos el cuidado de los hijos, aceptamos que nos tenemos que maquillar, que nos tenemos que depilar. Lo decidimos libre y voluntariamente. Si no lo queremos solamente tenemos que rechazarlo y decir que no. No tenemos que coger esos trabajos. Tenemos que dejar de depilarnos, tenemos que dejar de maquillarnos, tenemos que dejar de ser esclavas de la belleza, de la cosmética, de la maternidad, de la limpieza. Tenemos que hacerlo nosotras. Es que somos nosotras las que vamos a hacerlo. ¿Sabéis por qué lo digo con tanta convicción? Porque yo no he decidido hacer nada de eso y no lo hago. Ya está. Yo no me encuentro en vuestra situación, o sea, no puedo empatizar de esa manera porque yo he decidido no hacerlo y entonces no me encuentro ahí. Sí me depilo, por eso. Y tengo otras dependencias que yo acepto, pero no voy a permitir que eso condicione mi vida ni mi bienestar. Hay que tener bien claro eso. Ni mi felicidad, ni mi autoestima. La baja de maternidad, no la cojas que la haga él. Pero es que al final somos nosotras las que siempre renunciamos porque queremos cuidar a los hijos. Pues, ¿qué esperas luego? ¿Qué esperas? Es que el trabajo de azafata nos cosifica, no sé qué. No lo cojas. No lo cojas. El mundo funciona por la ley de la oferta y la demanda. Se ofrecen cosas por las que hay demanda. Si no hay demanda, dejan de ofrecerse. Ya está. Deja de consumir, deja de usar, deja de acceder a lo que sea y lo dejarán de ofrecer. Es que al final es culpa nuestra y al final el poder lo tenemos también nosotros. ¿Por qué funciona todo este sistema? Pues, porque todas picamos. El problema de raíz se encuentra en la educación. No se educan para ser esclavas, para ser madres, para ser bellas. Pero esto poco a poco irá cambiando porque a las generaciones futuras ya se les irá educando de otra manera. Eso de seguir viviendo menospreciadas se tiene que acabar. Se tiene que acabar pero es que eres tú la que te lo tienes que creer. Eres fuerte, eres inteligente, eres libre, eres capaz, eres independiente y tú pones los límites. Es habitual ver que quienes dicen que no se debe perseguir a nadie por su orientación sexual persigan, por ejemplo, a quienes profesan la fe católica. Esto se aprecia muy bien en el ámbito universitario. Grupos minoritarios radicales persiguen y tratan de condicionar la libertad de expresión. Si Occidente no reacciona, al final, las normas las van a seguir imponiendo estas minorías. En el condado de Oxfordshire recientemente un profesor de un colegio público, un laburante, una persona común y corriente, acaba de ser suspendido y está enfrentando la posibilidad de perder su trabajo porque una persona que padece un trastorno de identidad de género, una persona que padece disforia de género, se ofendió porque el profesor no adivinó la forma en la que esta chica se autopercibía. Es decir, parece que esta persona estaba en un grupo de estudiantes haciendo un trabajo, un grupo de chicas, parece que hicieron un buen trabajo y el profesor no tuvo mejor idea que tratarlas bien y felicitarlas diciendo la frase buen trabajo, chicas. Por decir buen trabajo, chicas y porque una de esas personas tiene un trastorno mental, este profesor está ahora enfrentando la posibilidad de perder su trabajo, un profesor de una escuela pública. Un profesor es un tipo que dedica su vida a la vocación de formar personas, de transmitir conocimiento, de educar, de enseñar, dedica su vida a los demás y ahora por una persona trastornada y por un sistema perverso que nos lava el cerebro con un pensamiento hegemónico que normaliza la locura, este pobre hombre, esta persona que está dedicando su vida a los demás, está enfrentando la posibilidad de perder su trabajo y ya fue suspendido. Me parece que no es un tema menor que todas estas leyes extrañas, todas estas nuevas normas que violan el sentido común que atentan contra las ciencias, contra el pensamiento propio, nos estén costando ahora el trabajo. y no le está costando el trabajo a un millonario, a un magnate, a un dueño de las corporaciones que tanto detestan los progresistas, le está costando el trabajo a un laburante, a un profesor, a un profesor de una escuela pública porque simplemente felicitó a una alumna sin haber adivinado que esta alumna se auto percibía como un niño, como un hombre. Eso no es lo más, sí, eso es lo más grave de la situación, pero es igualmente grave la forma en la que los medios retratan esto. Llegué a leer una nota, no sé si era en la BBC o en algún medio importante, que decía que este profesor no era la primera, no era el primer error que cometía y que ya estaba en la mira porque una vez dijo que según la Biblia el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. O sea, eso aparentemente lo hace digno de ser perseguido. ¿No? Es curioso, las mismas personas que señalan que no se debe perseguir a alguien por su orientación sexual, lo cual es cierto, por su orientación sexual no se debe perseguir a alguien, parece que sí les gusta perseguir a alguien por sus creencias religiosas. O sea, la libertad de expresión estaría como limitada a lo que cierto grupo radical, minoritario y con trastorno de identidad decrete. En la misma semana, esto pueden encontrarlo en la página de Mailoyanopulos, un grupo de vaguitos, un grupo de ninis, entraron a una a una aula universitaria en donde se estaba llevando a cabo un examen, en donde un profesor estaba tomando un examen, en donde lógicamente alumnos, sus alumnos estaban rindiendo un examen. Ahora, todos los que sabemos, todos los que tenemos educación universitaria, todos los que nos hemos dedicado a estudiar, a formarnos, a aprender, a leer, en lugar de a simplemente decir estupideces y reclamar cosas insólitas, porque sí, sabemos lo que es estar sentados rindiendo un examen, estar sentados poniendo a prueba nuestro conocimiento, estarnos jugando nuestro futuro, estando bajo la presión y con el estrés de tener que sentarnos en una mesa a dar testimonio de lo que hemos aprendido, a dar un examen que puede ser, que nos puede costar un semestre, un año, que puede ser el examen con el que nos graduamos, todos sabemos lo que es. Que un grupo de ninis se metan en un aula en la que se está tomando un examen a decir que, a exigir que se deje de tomar ese examen, que se deje de rendir ese examen, porque los exámenes son algo relacionado con la supremacía blanca, ese era el cuento, esa era la excusa de estos ninis, de estos vaguitos, de estos millennials, de estos progrebobos, exigieron que se dejara de tomar ese examen, exigieron que se dejara de rendir ese examen. Vos imaginate, estando estudiando durante años una carrera, como es mi caso, como es el caso de muchos de ustedes, sentándose a dar un examen, momento clave, momento cúlmine de poner a prueba todos los estudios que hemos realizado a lo largo de años, para que entre un vaguito, una escoria, un progre zombie, a decretar que no tenés que rendir el examen, a decretar que el examen es un símbolo de la supremacía blanca. Esto es grave, muchachos, porque se están metiendo con nuestro trabajo, se están metiendo con nuestros estudios, es decir, con nuestro futuro, se están metiendo con nuestras vidas. Dejar sin trabajo un profesor que llega con lo justo a fin de mes, profesor de una escuela pública, porque no adivinó la forma en la que una persona trastornada se autopercibe, o porque alguna vez dijo una frase de la Biblia. Es bastante nefasto, es bastante oscuro, es bastante perverso, que un grupo de vaguitos que van a la universidad no a estudiar, sino a decir estupideces, a reclamar derechos que no existen, decreten que ya no se puede, que vos no te podés sentar a dar un examen después de haber estudiado durante años, porque para ellos, en sus delirios, un examen es un símbolo de supremacía blanca, es algo grave. Que una minoría radical, diagnosticada psiquiátricamente, esté decidiendo nuestro futuro, es algo grave. Y no nos podemos quedar callados, amigos, amigas, la voz la tenemos que levantar, porque a mí realmente me da por las pelotas que se nos siga llamando heroicamente la mayoría silenciosa, como si fuera un mérito, no, no es un mérito, quedarse callado. La mayoría silenciosa, las pelotas. Saben que es demasiado tarde cuando salen las familias, la gente con sentido común, los laburantes, a inundar las calles de gente porque ya nos están lavando el cerebro, porque ya les están lavando el cerebro a nuestros hijos, porque ya están jugando con nuestro futuro, porque ya están jugando con nuestros trabajos. La mayoría silenciosa, las pelotas. Es hora de alzar la voz. Y realmente lo último que tenemos que tener es miedo. Amigos, amigas, esta es la imagen de lo que tenemos enfrente. ¿De verdad le vamos a tener miedo a esto? ¿Vamos a someternos a esto? ¿Vamos a someternos a que esta gente decida si podemos trabajar o no trabajar? si podemos estudiar o no estudiar, si podemos sentarnos a dar un examen o no podemos sentarnos a dar un examen? ¿Vamos a someternos ante esta minoría radical diagnosticada psiquiátricamente o ante los vaguitos que los padres les pagan a la universidad para que vayan y reclamen que no quieren tomar examen porque la supremacía blanca? Yo creo que es hora de levantar la voz es hora de levantarnos no estoy hablando de violencia porque la violencia ya está en la mesa no hay nada más violento que jugar con el futuro de alguien que jugar con el trabajo de alguien nada más violento que interrumpir un examen en el que un grupo de alumnos se juega en el futuro que dejar sin trabajo a un profesor de escuela no hay nada más violento que eso realmente o que perseguir a alguien porque le gusta leer la Biblia no hay nada más violento que eso la pluma es más poderosa que la espada y hablando de Biblia Jesucristo dijo que la espada más filosa si no me equivoco era la lengua alcemos la voz no esto va a seguir así no podemos permitir que una minoría radical fanática diagnosticada psiquiátricamente ahora imponga las leyes y en Inglaterra los médicos no puedan decir madre no puedan decir niño y no puedan decir niña no se trata solamente de normalizar la locura lo que está pasando como dicen algunos no es normalizar la locura es hacer reglas normas y leyes con base en la locura con base en el trastorno de una minoría y atentando contra el sentido común y ahora atentando contra el futuro de la gente no nos podemos quedar callados por favor hagan por lo menos por lo menos esto que estoy haciendo yo de expresarse libremente o no tan libremente porque me han censurado bastantes cosas no puedo hacer transmisiones en vivo en este momento me han quitado algunos videos pero bueno internet es algo que a ciertas que a cierta hegemonía se le fue de las manos porque puedo abrir 350 millones de canales y expresarme o blogs o artículos en webs o su propia página web pero exprésense alcen las voces la gran mayoría no está de acuerdo con todas esas estupideces siempre es una minoría radical por más que por más que esta minoría tenga plata tenga recursos tenga acceso a los medios es una minoría y el adversario que tenemos enfrente por Dios nunca nadie nunca nadie tuvo algo tan fácil como adversario enfrente esto es contra lo que estamos luchando esto es lo que nos está lo que está decretando si podemos tomar un examen si podemos seguir trabajando si podemos decir palabras como niño, niña madre esto no le podemos tener miedo a esto muchachos muchachas no le podemos tener miedo a esto la tenista Serena Williams ha sido recientemente sancionada hasta en tres ocasiones por infringir el reglamento tras esa sanción Williams se hizo la víctima y argumentó haber recibido trato discriminatorio respecto al de los hombres el feminismo lógicamente salió en su defensa argumentando que la sanción había sido sexista su caso vuelve a demostrar que de nada valen los hechos cuando lo que se persigue es un fin ideológico hola a todos soy un tío blanco hetero y hoy voy a hablar de la polémica sobre Serena Williams su caricatura y la respuesta del activismo feminista y antirracista el caso es que era la final del US Open femenino que es un gran slam con la importancia que tiene un gran slam y la japonesa Naomi Osaka le está dando un repaso a Serena Williams que algo que es poco común por cierto y como le pasa a muchísimos deportistas de élite con cierto carácter en momentos de tensión Serena acabó perdiendo la compostura y cometió repetidas faltas que fueron consecuentemente amonestadas verbalmente primero castigadas con la pérdida de un punto después y finalmente con la pérdida de un juego decir que todas las penalizaciones fueron de acuerdo a las normas del US Open no pasó nada fuera de lo común la primera penalización fue por coaching está prohibido hacer o recibir señales de tu entrenador la segunda fue por reventar la raqueta contra el suelo que por lo visto pues está prohibido reventar la raqueta contra el suelo una norma estúpida y la tercera fue por una agresión verbal al árbitro después de darle el coñazo durante un buen rato y cuando digo un buen rato digo un buen rato en el que Serena acabó llamándole ladrón y el árbitro pues la amonestó lo cierto es que esa amonestación verbal pudo darse mucho antes porque Serena Williams estuvo fuera de lugar con el árbitro durante un buen rato no sé cuántas veces llegó a exigirle que le pidiese disculpas como si el árbitro le debiese algo incluso trajo a colación cosas tan relevantes como que tenía una hija o que era una madre temas que no tenían nada que ver con el asunto en cuestión y todo ello porque Serena Williams reclamaba que su entrenador no le había hecho señas algo que luego desmentiría su propio entrenador admitiendo que si las había hecho soy honesto estaba haciendo coaching no creo que Serena me mirase por lo que eso es por lo que ella pensó que no lo estaba haciendo pero lo hice como el 100% de los entrenadores en el 100% de los partidos por lo que necesitamos parar esta hipocresía y es probable que sea algo hipócrita y es probable que sea una regla de mierda no sé yo no soy quien para valorarlo pero el caso es que era algo que estaba dentro del reglamento y ellos se lo saltaron aunque Serena Williams no tuviese conciencia de aquello todo se hubiese saldado sin mayores problemas y Serena Williams hubiese reconocido en la rueda de prensa que de hecho su entrenador sí le hizo coaching aunque ella no lo vio por eso se indignó tanto cuando le amonestaron verbalmente y le acabaron quitando esos puntos pero el caso es que no fue así y bueno Serena Williams luego apareció en rueda de prensa diciendo lo siguiente y encima culminó todo autojustificándose y explicándonos que su infantil y poco deportiva actitud había sido en realidad una herramienta de empoderamiento femenino para liberar a las mujeres en el futuro lo que es alucinante es que alguien se trague esto y lo acabe defendiendo la asociación de mujeres en el tenis caracteriza el castigo a Serena como sexista el argumento principal es que Serena no hubiese sido tratada de la misma forma que un tenista masculino ni amonestada tantas veces pero es algo muy subjetivo y con las cifras de penalizaciones en una pista de tenis en la mano algo más que discutible la verdad es que si nos ponemos a mirar con lupa resulta que los hombres son más penalizados que las mujeres en los partidos de tenis como analizaba un artículo del New York Times cada situación debería ser evaluada por sus propios méritos pero de acuerdo a los datos compilados por oficiales de los torneos de Grand Slams de los últimos 20 años los hombres son penalizados más a menudo por abuso verbal seguido por una gráfica que muestra las distintas penalizaciones por diversas razones los hombres ganan a las mujeres por 1517 a 535 si alguien pensase que mujeres y hombres son exactamente iguales de hecho podrían montar un caso de prejuicios contra los hombres en los torneos de tenis menos mal que yo no lo pienso y además tenemos casos en la historia de famosos tenistas descalificados en grandes torneos por su mala conducta el caso más relevante que se me viene a la cabeza es el de John McEnroe que fue descalificado del Open de Australia por abuso verbal El de John McEnroe just hopped over that large lady Code violation unsportsmanlike conduct warning Mr. McEnroe Code violation record abuse point penalty Mr. McEnroe justificar estas conductas en una deportista de elite multimillonaria combinado con el rechazo de la misma Williams a examinar su propia conducta y comportamiento y exteriorizando su culpa y responsabilidades en factores externos y generalizaciones tales como el sexismo así en general es algo que cada vez es más sintomático de la decadencia de nuestros tiempos y Serena Williams es la mejor jugadora de tenis femenino de la historia del deporte y probablemente sea toda una fuente de inspiración para mujeres y personas de descendencia africana en América y su contribución con respecto a la lucha contra el racismo y el sexismo haya sido remarcable a lo largo de su carrera es muy probable nadie pone en duda eso pero ella se equivocó este día y no hay nada malo en reconocer cuando una persona se ha equivocado de hecho la idea de que una mujer negra puede equivocarse pueda cometer errores y pueda ser responsable por ellos es un derecho de las mujeres negras no un acto de sexismo o racismo lo que es sexista y racista es la apología a la infantilización de estos colectivos a los que se les permite todo tipo de comportamientos excusándose en ideas alrededor del mismo racismo o sexismo algo que creo es un impedimento para tener una vida normal y en igualdad con el resto y es más un elemento de polarización cuando debería tener una función integradora y esta incapacidad manifiesta y deliberada de admitir ningún tipo de culpa o responsabilidad es inoculada día a día en las redes sociales y a través de artículos como este Anita Bodwin llamado patriarcado por todas partes y hacía referencia al caso de Serena Williams aunque después de meterte su panfletada ideológica hay patriarcado en todas partes porque existe una brecha salarial del 22,86% violencia machista estructural a todos los niveles diferencia de oportunidades cosificación explotación sexual maltrato asesinatos no puedo creer que tengamos que escuchar que no existe machismo en todas partes porque me parece una falta de respeto al movimiento feminista y en concreto a todas las mujeres que sufren violencias cada día y empiezo un poco con el discurso de pero grullo de siempre pues que existen injusticias y crímenes que eso ya lo sabemos todos mezclado con el mito de la brecha salarial con la cosificación y la diferencia de oportunidades que no sé muy bien a lo que se refiere me imagino que es a la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres como que los hombres tienen más oportunidades por lo que hay un machismo presente que vamos a proyectar en la figura abstracta y cuasi teológica en la que han convertido el concepto de patriarcado el patriarcado no se puede ver no se puede cuantificar no se puede delimitar pero está en todas partes es como el espíritu santo y aquí es cuando ya se requiere el primer acto de fe porque los axiomas que propone esta gente de entrada se basan en una mitología que tiene esta gente en la cabeza que ya es para echarse a temblar pero bueno esto es un poco lo de siempre vamos a seguir me pregunto por qué tenemos que justificarnos constantemente ¿por qué no podemos seguir luchando sin más por un mundo nuevo que nos pertenece? no creo que sea el momento de dar explicaciones cuando es el modelo estructural y opresor el que lleva siglos de ventaja y muchas disculpas que darnos tampoco creo que seamos víctimas y denunciamos machismo por doquier ni perdamos fuerza tan solo se trata de buscar excusas para que perdamos legitimidad a la hora de seguir trabajando en un nuevo modelo igualitario aquí ya vemos una declaración de intenciones ¿no? ¿por qué tenemos que justificarnos de nada si existe un ente en forma de patriarcado que además es el modelo en el que vivimos y que es estructural y opresor y que lleva años y siglos sometiéndonos? que esto es un poco la justificación para darse a sí mismos la razón por defecto ella tiene la razón y no necesita justificarse ante nada ni nadie porque entiende que los entes que la juzgan son patriarcales y opresores denunciar machismo por doquier por lo tanto está siempre justificado haya o no haya machismo porque esto es una estupidez porque siempre hay machismo porque todo lo que nos rodea es machista y por lo tanto el feminismo según Anita Bodwin no se puede equivocar ni siquiera cuando se equivoca porque digan lo que digan o hagan lo que hagan hay una suerte de colchón patriarcal infinito que lo justifica a todo vivimos en un sistema patriarcal que lleva siglos oprimiendo al segundo sexo es además un sistema que se encuentra mucho más camuflado y normalizado que el capitalismo cuando uno se pone las gafas moradas se empieza a ver machismo donde antes no había nada si acaso una ligera idea de lo que estaba ocurriendo no somos nosotras las que tenemos que ganar el debate o no es el patriarcado el que debe disolverse y entregar las armas vemos como habla casi en términos bélicos esto es una guerra aquí no hay ningún debate posible o sea no hay ningún diálogo al que nos podamos acercar hay una señalización a un estado constante de opresión y una rebelión contra este estado y la única alternativa es que este ente incuantificable llamado patriarcado que lo es todo y que lo impregna todo se disuelva o como dice ella en términos de estrategia antiterrorista entreguen las armas y esta es un poco la idea ¿no? es una guerra el objetivo abatir es todo lo que nos rodea prácticamente porque todo es machista y todas nuestras estructuras atentan violentamente contra la mujer y el resultado final es el deseado y utópico modelo igualitario no patriarcal y nadie sabe definir muy bien lo que es pero es el objetivo Serena Williams ha recibido duras críticas por su queja ante el árbitro en la final del US Open que ganó Naomi Osaka desconozco si Serena Williams increpó al juez de línea por machista o por injusto aunque muchas de las veces vayan ambas de la mano desconozco cuáles fueron sus intenciones que solo ella conoce pero sí transmitió una imagen muy clara y potente de lo que significa el mundo de las mujeres deportistas y las injusticias que sufren continuamente probablemente Serena no le increpó en ese momento por machista o racista pero quizás si lo hizo por muchos años sufriendo ambas opresiones de ahí la fuerza de la imagen la respuesta de una mujer negra deportista que como tantas otras han sufrido discriminación por ser mujer y negra surge ahí una ruptura de estereotipos muy clara que sirve de símbolo para muchas otras mujeres quizás ese momento de enfado contra el juez de silla era un grito de guerra por tanto machismo soportado previamente él nunca le ha quitado un punto o nombre por llamarle ladrón gritó la tenista del árbitro quizás en ese mismo instante tan solo fue una injusticia en la cancha más allá del género pero si esa imagen ha servido para reabrir el debate sobre la doble discriminación bienvenido sea el grito de Serena quizás 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 o sea la articulista declara abiertamente que desconoce por qué increpó al juez de línea desconoce cuáles serán las intenciones de Serena y desconoce lo que pasó en general porque Anita Botwin es una desconocedora profesional su profesión de hecho es no tener ni idea de nada y sacar pecho por ello la ignorancia como bandera y la ponderación de un fin el fin del utópico modelo igualitario sobre todo lo demás todo vale para llegar a ese fin no hay nada injustificado si el objetivo es llegar a ese fin da igual la intencionalidad o los efectos colaterales da igual la justicia o la verdad misma porque es más importante el fin revolucionario que tener razón o no tenerla ya que al fin y al cabo pues la razón o la verdad es algo que como todos sabemos define el partido un partido personificado en el feminismo hegemónico Anita Botwin representa básicamente lo peor que nos puede dar el feminismo y nuestra cultura en general y este tipo de discursos por desgracia cada vez son más populares en nuestras sociedades y cada vez más gente los acepta y para rematar el caso de Serena Williams nos encontramos con que un dibujante de caricaturas australiano tuvo la osadía de hacer una viñeta retratando la escena de una manera bastante acertada por cierto en ella aparece Serena Williams con una lloriquera y el árbitro le pregunta a su contrincante ¿no podría simplemente dejarla ganar? o sea y a priori si no supieseis nada probablemente os estaréis preguntando ¿y qué? ¿qué coño pasa con la viñeta? y mira que la estoy mirando un buen rato porque a mí con estas cosas me pasa lo mismo siempre creo que me cuesta un montón ver donde coño donde la gente se ha ofendido porque la superficie que da pie a ofenderse cada vez es más amplia pues resulta que la caricatura de Serena Williams es racista y sexista y su dibujante un señor australiano desconocido de nombre Mark Knight ha sido vilipendiado en las redes sociales por osar pintar a una mujer negra enfadada como una mujer negra enfadada podía haberla pintado como un unicornio y esto valida mi teoría de que estamos perdiendo el sentido del humor y creo que eso lo pierden los que no saben reírse de uno mismo y cada vez sabemos reírnos menos de nosotros mismos porque vivimos en una sociedad de putos narcisistas narcisistas y gilipollas y claro las redes sociales explotaron y desde Nicki Minaj hasta la hija de Martin Luther King pasando por J.K. Rowling la escritor de Harry Potter que escribió el siguiente tuit bien hecho reduciendo una de las más grandes deportistas vivas a un tropo racista y sexista y convirtiendo a la segunda gran deportista en un adorno sin rostro lo de racista y sexista debe ser porque la pintó negra y mujer cuando debía haberla pintado como un hombre blanco heterosexual que es el único prototipo con el que está permitido meterse el ayuntamiento de Zaragoza gobernado por Podemos ha censurado un calendario en el que aparecen bomberos con el torso desnudo el motivo de la censura no es el puritarismo sino el rechazo a cualquier cosa que pueda suscitar belleza hace tiempo que la izquierda se dedicó a patrocinar todo lo grotesco pues sabe que una sociedad desmoralizada siempre va a ser más fácilmente manipulable el ayuntamiento de Zaragoza paraliza el calendario solidario de bomberos de 2019 porque no refleja la pluralidad masculina toma ya aquí tenemos a los bomberos apagando incendios y bueno mucha gente está pensando que Podemos porque el ayuntamiento de Zaragoza es un ayuntamiento Podemita obviamente mucha gente está pensando que esto forma parte de el nuevo puritanismo de la izquierda que la izquierda y la extrema izquierda se han vuelto muy puritanas y por eso no quieren ver torsos semidesnudos y azafatas sexys en la Fórmula 1 y cosas así y no es así señores no tiene nada que ver con el puritanismo si tú a estos dos tíos les pones un cuero por aquí o un látex y una mordaza y una bandera del arco iris Podemos te convierte esto en una postal de navidad oficial del ayuntamiento y todo el mundo lo sabe si Podemos en vez de poner a dos tíos cachas atractivos pone a dos gordos calvos medio desnudos meando y otro tirándose un pedo Podemos esto no lo veta ni de coña lo subvenciona lo financia todos lo sabemos como financian campañas sobre la menstruación cosas muy desagradables o por ejemplo ahora en Valencia el ayuntamiento de Valencia que no sé si es podemita o socialista pero bueno gobiernan los dos han hecho una exposición en el puerto pública que la puede ver todo el mundo niños incluidos gente decente de escenas de felaciones de sexo anal de sexo vaginal de masturbaciones cosas así entonces esto no tiene nada que ver con el puritanismo el puritanismo es otra cosa el puritanismo tiene que ver con el pudor exagerado es un pudor exagerado a no enseñar carne a cumplir las normas a ser muy disciplinado excesivamente disciplinado a ser muy hipócrita no tiene nada que ver esto no es puritanismo esto es una estrategia perfectamente diseñada para combatir la belleza eliminar todo lo que nos resulte bello atractivo agradable a la vista y violarnos visualmente con aberraciones con formas grotescas con gente fea con fealdad con figuras amorfas y con asquerosidades ¿por qué hacen esto? pues porque esas asquerosidades desmoralizan a la gente desmoralizan a la sociedad esto es una táctica del comunismo de toda la vida del marxismo está estudiada está documentada y se trata un poco de recrear el infierno en la tierra y cuando tú tienes a alguien que se pasa el día contemplando el infierno a su alrededor esa persona acaba desmoralizada y una persona desmoralizada es una persona débil mucho más fácil de esclavizar este es el objetivo detrás de todo esto tal vez ni siquiera el alcalde de Zaragoza lo sepa porque esta estrategia viene de hace muchos años y viene de de otras esferas esto viene de más arriba y simplemente la gente que apoya estas cosas los alcaldes podemitas es gente a la que le han lavado el cerebro gente que ya está desmoralizada que ese proceso de desmoralización ha tenido éxito con ellos y que simplemente no soportan ver belleza no soportan ver fortaleza no soportan ver atractivo no soportan ver virtud o simplemente ver a gente alegre a su alrededor contemplando a gente guapa alegría gente alegre alrededor contenta con moral el objetivo de todo al final es destruir simplemente el otro día alguien me preguntaba pero por qué hacen esto y mi respuesta fue tú has visto alguna vez a un niño pequeño destrozándolo todo y pasándoselo bomba simplemente destrozando cosas pues es esto es esto hay gente que disfruta destrozando y el objetivo es destrozarlo todo para a partir de las ruinas crear una sociedad en la que mandan ellos de ahí la estrategia de subversión permanente todo funciona así ¿van a ganar? pues evidentemente no evidentemente no el ser humano al final lo que digo siempre la evolución les lleva millones de años de ventaja a todos ellos a sus ideologías a sus dogmas la evolución le lleva millones de años de ventaja a esto entonces es verdad que pueden hacer mucho daño pueden hacer mucha ingeniería social pueden desmoralizar a mucha gente durante mucho tiempo o durante algún tiempo y pueden destruir es verdad pero la naturaleza se abre camino da igual la ingeniería que hagas da igual las capas de cemento que le pongas al final la naturaleza prevalece y es un hecho biológico que al ser humano le gustan los cuerpos bonitos las caras guapas porque eso transmite salud buenos genes fortaleza vida eso es lo que transmite que transmite un cuerpo amorfo obeso que transmite eso pues transmite agonía transmite poca salud transmite muerte destrucción exterminio y eso es lo que venden y esto no quiere decir que todos los modelos y todos los ejemplos y todo tengamos que hacer aquí una cosa súper pura y solo sacar belleza no 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 bueno ahora estaría bien ahora está bien porque esto se combate cuando te sacan mierdas esto se combate con belleza la basura se combate con belleza pero no significa eso no significa que ahora tengamos que prohibir a los gordos no 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 pero está muy bien que nuestros modelos sigan siendo gente fuerte esculpida o chicas guapas con curvas porque eso anima a la gente no la traumatiza como dicen estos locos que la excusa que ponen es no porque si lo ve un gordo lo ve alguien se puede traumatizar porque claro el pobre no puede alcanzar no a un gordo o a una gorda no le molesta ver a una chica delgada a un envidioso y a una envidiosa si les molesta ver a un chico o una chica guapa a un envidioso no a un gordo pero bueno esto es imposible que triunfe es un gran brainwashing proces que se va muy lentamente y es dividido en cuatro basic stages el primer es demoralización que es de 15 a 20 años para demoralizar la nación ¿por qué? porque este es el mínimo número de años que requieren para educar una generación de estudiantes en el país de tu enemigo expulsed a la ideología de la enemigo en otras palabras marxismo leninismo ideología es siendo pumped into the soft heads de al menos tres generaciones de american estudiantes sin ser desafiado o contrabalancen de los principales de americanism american patriotismo el resultado el resultado que pueden ver que la gente que en los 60 dropouts o half baked intelectuales están ocupando los posiciones de poder en el gobierno civil servicio negocio negocio educacional sistemas están stuck con ellos no 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 se pueden contaminados se han progrado a pensar y react a determinantes simula en un certain pattern no 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 si expulsed a authentic información no no si prove que white es white y black es black no 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 change la basic perception and the logic of behavior in other words these people the process of demoralization is complete and irreversible to get rid society of these people you have you need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotic and common common sense people y hasta aquí el programa de hoy nos vemos en la próxima semana en debería ser noticia de la próxima semana de la próxima semana y hasta la próxima semana y hasta la próxima semana